Así es, estudios, muy buenas tardes porque nos hemos trasladado hasta el sector de calle La Voya, el número 870 en el sector de Villa Italia, para informarles sobre un incendio que se produjo durante esta mañana, alrededor de las 10.30 de esta mañana, el cual afectó a la parte trasera de un inmueble, como le decíamos, el número 870 de calle La Voya, la parte de un garage, el cual obviamente fue afectado por las llamas en un incendio. Rápidamente bomberos acudió hasta este lugar y por supuesto pudo sofocar este incendio, el cual no se propagó por el resto de la casa ni a los inmuebles contiguos. Para saber un poco más sobre lo que sucedió esta mañana y por supuesto sobre el trabajo de bomberos, pasamos a escuchar las palabras del comandante bombero de San Antonio, Jaime Cepeda. Hoy día se genera un siniestro en calle La Voya, número 870, acube de primera, segunda y tercera compañía, por un principio de incendio que se genera en una bodega de la casa en la parte posterior. A esta hora la emergencia está totalmente controlada. ¿Se nos puede contar un poco sobre la investigación de las causas probables de este incendio? Sí, mira, en este momento el Departamento de Prevención de Incendios se encuentra estableciendo la investigación de rigor, donde se establece origen y causa de este incendio que afectó la bodega de este inmueble, para establecer las medidas y entregárselas a la Fiscalía Local cuando nos soliciten los partes pertinentes. ¿Se contemplan también las declaraciones de la señora que está presente en el momento del incendio? Sí, dentro de la investigación se contempla el tomar declaración a la dueña de la casa habitación y obviamente las pruebas técnicas que se establecen para la investigación. ¿Hubo compromisos de personas solo de la parte trasera de la casa? Sí, solamente daños materiales, una bodega de material ligero, madera, con algunos elementos en su interior y en este momento, reitero, la emergencia está totalmente controlada. Así es, porque además de la participación del personal de bomberos en esta emergencia y de carabineros, también participó el personal de protección civil de la Municipalidad de San Antonio y pasamos a escuchar a continuación las palabras del encargado precisamente de este servicio de la Municipalidad de San Antonio, Esteban Hinojosa. Cerca de las 10.30 horas, la central de cuerpo bomberos San Antonio despacha a dos unidades para verificar un incendio, después, por peligro de propagación, despacha a la totalidad del cuerpo bomberos San Antonio. Es un incendio de un garage, afortunadamente no hay vías que lamentar, en este momento se encuentra el cuerpo bombero trabajando con sus oficiales y también con el departamento de incendio para ver las causas del incendio. ¿Cómo se ha iniciado preliminarmente este servicio? Esa información la entrega el departamento de incendio del cuerpo bomberos San Antonio que en este momento apenas termina de trabajar va a realizar la investigación correspondiente. ¿Este incendio se remitió solamente al garage? Solamente al garage, por precaución despacharon toda la unidad del cuerpo bombero para ver si en el caso cierto, más que creemos, esto se propagaba, pero afortunadamente solamente el garage y no hay vías que lamentar. ¿Qué se ha iniciado en la casa al momento del incendio? Comenzamos con el dueño de casa, solamente la empleada de ellos está acá, esa investigación también le corresponde al cuerpo bombero San Antonio, nosotros venimos a prestar apoyo en casos y que la familia no exigiera. Hasta entonces dejamos este informe con lo que fue este incendio en el sector de calle La Boya, el número 870, que afectó a la parte trasera de un inmueble de este mismo sector, el cual fue rápidamente sofocado por el personal de bomberos de las tres compañías de nuestra comuna, que actuó muy rápidamente en este siniestro, por supuesto con esta información volvemos al estudio, muy buenas tardes.